Modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, esta noche crece la tensión porque uno de los chicos se va. Mira esto. Esta noche. Momento de definición. El drama se apodera del circuito. Cosa seria. Porque a uno de sus hombres le llega su hora. Se rinde. Exatlón. Domingo de eliminación. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y ahora sí tengo aquí los cuatro participantes. ¿Quién pasa ya a la próxima ronda? Cantaron espectacular los cuatro. Pero el que pasa a la próxima ronda por el carro cero millas lo es. Christopher Pérez de Camuy. Míralo ahí, míralo ahí. Que aunque tarde hayas llegado a mi vida. Por siempre te amaré. Te veré a la... Mira. Este juego se llama Si Arranques Tuyo. Ven acá, Feli. Yo tengo esta llave que es la llave de la motora, ¿verdad? Jedy, cuéntame de la motora. Ese scooter eléctrica, pues mira, es para moverte de manera segura y divertida. Te puedes divertir por la urbanización. Con este scooter, ella es 100% eléctrica. Pues mira, prende. Ahí está. Mira, prende. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, prende. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí va para adelante. ¡Wow! Ok. Esta llave, que es la que prende la motora, yo la voy a poner. Mira por aquí. Ábreme ahí la tómbola. Ahí está. Ahí hay varias llaves que son de otras motoras, pero las demás no prenden y es así. Venga para acá, la primera participante. Paola. Paola. Si tú coges la llave que prende la motora, te la llevas para tu casa. Paola, mete la mano, coge la llave que tú quieras. Se va. Viene. Se va. Se va al scooter eléctrica. Si arranca es tuya. Ay, 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 ay. Ok. Cógela ahí. Vamos allá. Paola, montate el scooter. Si da vueltas de ella. Si da vueltas de ella. Si arranca es tuya. Si arranca es tuya. Mira, Paola, ven acá. No pudo ser hoy, Adolfo. Ay, ay, ay. Gracias, Paola. Gracias por la clase de la duanda. Oye, productor. ¿Qué pasó? Me gusta lo del scooter. A mí me gusta porque no se lo están llevando. Mañana, lunes, vengo con la llamada loca. La misma C, voy a dar la clave. Tiene que estar pendiente. Mañana Puerto Rico gana seis en punto. Doy la clave en la llamada loca. Vengo, sigo por el Open Talent Show. Sigo por la planta. Yadie, sigo regalando. Los pull-ups. Y los pull-ups por 2.500 dólares. Yo creo que Adolfo puede participar por los pull-ups. Yo creo que sí. Mi gente, nos vemos. Buenas noches. Gracias por el cariño. Nos vemos. Feliz domingo. Eso. Báilalo, báilalo. Ey. Ey, 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 ey. Eso. No se llevan el scooter, pero mañana se la llevan. Izquierda, derecha, levanta la mano y pa' fuera.